Día Internacional de la Mujer Según el sitio oficial de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Es una fecha en la cual a nivel del país y a nivel de la región incluso, se toman en cuenta tantos derechos que han sido vulnerados, atropellados, marginados, todo eso que a la mujer entre tanta experiencia de vida, a nivel de trabajo, en estudio, en su familia, ha sido excluida. Prácticamente es un símbolo que significa justicia para mí, de donde lo veo, porque es la reivindicación de los derechos de las mujeres en la historia y por lo tanto es todo lo que para la historia ha significado una lucha de los derechos, de la igualdad y de la equidad que las mujeres tienen en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, en una sociedad capitalista. En 1911 lo que se establece es una junta donde más de 100 mujeres de 17 países deciden pues iniciar una fecha en la que puedan conmemorar los derechos por los que habían venido trabajando y esto tiene que ver, esa primera junta de hecho se llama Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo más importante es que hay, en el sentido que durante mucho tiempo, muchos años, la cultura ha relegado a un segundo puesto a la mujer. El mundo se ha dividido básicamente en dos, los de arriba y los de abajo y los de arriba siempre han sido los hombres, siempre hemos sido los hombres desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social. En el marco internacional se conmemora ya que es una de las luchas que sostuvieron muchas mujeres en diferentes partes del mundo en el área laboral. En nuestro contexto nacional hay un día, hay un momento histórico, es con las maquilas de Olocuinta, donde hubo un montón de mujeres que fueron envenenadas con químicos de esa maquilia y no se les respetó sus derechos sociales. Más básicamente eso se conmemora en este 8 de marzo, la lucha social por los derechos humanos, derechos de las mujeres. Entonces, es muy clave que los hombres participemos, hagamos visible todo esto que se ha visibilizado bastante, hagamos conciencia y sensibilización en que no necesariamente porque son derechos de las mujeres solamente ellos lo defienden, sino nosotros también hacer bien claro que no somos, muchos estamos en espacios, que queremos generar una alternativa distinta, desde la juventud, desde los espacios vivenciales, desde los espacios en los cuales seamos conscientes de cuántos derechos hemos atropellado. Bueno, somos parte de una sociedad donde estamos hombres y mujeres y dentro del sistema patriarcal también los hombres hemos sido también oprimidos dentro de nuestra sociedad y por lo tanto, para llegar a una sociedad de equidad y de igualdad, los hombres tenemos que reconocer que necesitamos aceptar que las mujeres tienen sus derechos y por lo tanto, los hombres tenemos que involucrar en el activismo social, económico y político para ser reconocidos y aceptar a las mujeres y no ver como una amenaza, como una situación que nos están mirando o que nos están robando el poder, porque muchos hombres sienten en ese sentido socialmente como una amenaza y una amenaza al poder, claro, el poder patriarcado es lo que se está cuestionando y en ese sentido, habremos una cantidad de hombres, quizás una minoría, pero que estamos dispuestos a hacer hombres diferentes a lo que la sociedad nos ha empujado, a oprimir a las mujeres y a oprimir a otros hombres y es aceptar y reconocer que somos iguales y necesitamos construir una sociedad más equitativa, desde los hombres también. Creo que el papel que los hombres pueden jugar al involucrarse en la conmemoración del 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer son de suma importancia porque uno deconstruye la idea de que, bueno, por ser un día para las mujeres, ese es el mote que tiene, pues se celebra a la mujer, pero desde una idea además un poco romántica, de una idea idílica también y creo que es importante que reconozcamos que lo que hay ahí es una reivindicación de derechos y que en la manera que nosotros como hombres nos hemos ido deconstruyendo, y justamente estamos trabajando en poder crear un mundo más equitativo junto con las mujeres y no para las mujeres, sino junto con ellas. Creo que eso es muy importante. Y el hecho de la cotidianidad, lo cotidiano, la manera como tú conducís tu vida diariamente, todos los días, te estén mirando o no te estén mirando, también tiene que ver con esto. Entonces yo pienso que hay un esfuerzo en esta línea. A nivel personal y como miembro del colectivo Hombres y Jóvenes por la Equidad considero de mucha relevancia participar en procesos para la equidad de género, ya que en nuestra sociedad somos prácticamente el otro 48 o 50% que la componen nosotros los hombres y no estamos siempre abordados como hombres en ninguna de nuestras problemáticas, ya sean mentales, sexuales, de violencia, de ningún tipo. Pero, ¿qué importancia tiene para nosotros los hombres el Día Internacional de la Mujer? Hombres jóvenes salió a la calle a entrevistar a las personas y este es el resultado de esto. Bueno, es muy importante porque en realidad, como hay un enfoque de género a nivel nacional, tenemos que enfatizar, bueno, aquí tanto como el hombre y la mujer son importantes en nuestra vida. Entonces, la mujer tiene su desempeño en la vida diaria y como el hombre. La mujer tiene un desempeño con sus hijos, en la casa, muchas mujeres tienen la labor de cuidar a sus hijos, pues trabajar y levantarse temprano para alistarlos y probar a sus clases o al kinder o donde sea. Y por eso es muy importante porque ellos también tienen su esfuerzo, muchas veces un esfuerzo extra que nosotros los hombres lo hacemos. La verdad lo considero algo muy importante porque hoy en día, pues, la mujer ya es algo que se tiene como equidad junto al hombre, hay trabajos que las mujeres realizan que antes solo los hombres podían realizar y esto solo da a entender, o sea, el valor que se tiene a las mujeres, pues. O sea, el hecho de que ellas han logrado bastante y que, pues, siguen adelante luchando, en pie de lucha, están, pues, sabiendo que pueden afrontar cualquier reto, cualquier dificultad, y no importa si seas hombre o sea mujer, vea, hay ya equidad de género para ambos y el hecho de celebrarlo, pues, da a entender que es un logro bastante grande para ellas. Sí, en mi opinión me parece que es bastante importante porque siempre se ha visto al hombre como el sexo más fuerte, ¿verdad? Y quizá en mi opinión eso no es tan cierto porque, por ejemplo, quieras o no, las mujeres tienen como un espíritu mucho más fuerte por el hecho de ser madre, como tienen un instinto de protección, siempre se les ha dejado de lado, pero tienen muchas cualidades que los hombres no tienen. Y creo que quizá nunca vamos a entender. Y siempre se les ha menospreciado bastante. Es más, ellas son las que dan a luz, pues, por ellas son las que estamos nosotros acá. Pues, a mi forma de ver, a mi forma de pensar, es muy importante que siempre y cuando se le dé un mejor trato a las mujeres, más que todo que estamos en un momento, en una crisis, más que todo de violencia y que más que todo en veces son afectadas más las mujeres, ¿verdad? Y por eso siento yo que es muy importante, ¿verdad? Sí, conmemorar un día para eso. Reconocimiento, porque es la que da vida, ¿verdad? Es la que ha ayudado a que el mundo crezca, ¿no? ¿Verdad? Y el hombre, pues, tiene que comportarse mejor, pues, con la mujer, ¿no? Ser un compañero no agresivo, no compañero de paz, que vean en paz, ¿verdad? Muy bien, enseñando a nuestros hijos desde pequeños que la equidad de género, el enfoque de género que hay tanto el hombre como la mujer es importante. Por ende, tenemos que enseñarles esa educación a nuestros hijos desde pequeños para que cuando seamos grandes tengamos ese respeto hacia ambas personas. Bueno, la verdad esa pregunta está algo difícil, pero te diré que cada uno, pues, puede innovar de diferente manera. Y, creas o no, el tener una idea positiva con respecto a cómo apoyar a una mujer es bastante valorada hoy en día. La verdad, este, para mí, es no dejarla de menos, pues, porque de igual manera, o sea, tu madre como principal, pues, te dio la vida. Y, creas o no, tú la apoyas en todo lo que puedas. De igual manera, si es el principio que puedes hacerlo con tu madre, ¿por qué no con las demás mujeres? Botando todos esos tabúes o esos estereotipos que se tienen, como, por ejemplo, para diferentes trabajos o diferentes tareas, ¿verdad? Y, en mi opinión, los dos, los dos, ambos lados pueden trabajar de la misma manera. Quizá a uno así son un poco... se les facilita más a unos que a otros, pero de igual manera pueden hacerlo los dos. Y quizá así, impulsando eso, que dejando en claro que somos iguales, ¿no? Hay mucha diferencia, más que la fisiológica. Para contribuir a transformar la realidad de las mujeres, más que todo, es teniendo apoyo de tanto... de todas las comunidades, ¿verdad? Hacia las mujeres. De otra forma, siento yo no, 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 no se puede, ¿verdad? Sino que es de buscar, ¿cómo se llama?, alternativas y ver cómo se puede lograr una mejor, una mejor convivencia, pues, ¿verdad?, para las mujeres. Eh... sí, pero también hay que ser un poquito rígido, porque sabe que uno, la mujer es el primer hijo de uno. Si uno no lo sabe dominar, la mujer también tiende a ser un poco caprichosa. Entonces, no, el hombre tiene que, según su educación, tiene que saber tratar a la mujer, ¿verdad?, y saber apreciar y estimarla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Tobar, del colectivo de Hombres Jóvenes por la Equidad y para nosotros es muy importante esta semana de activismo en el Día Internacional de la Mujer, porque podemos reafirmar la importancia de por qué nosotros los hombres, nosotros como hombres jóvenes por la equidad junto a la Casa de la Cultura del Centro, debemos, ¿verdad?, debemos trabajar junto a las mujeres, esta semana que es súper importante, súper estratégica y súper política para reivindicar los derechos de las mujeres en especial. Ha sido interesante porque los videos que hemos visto anteriormente nos pueden decir, nos pueden mostrar el porqué es necesario, el porqué es importante, el porqué es necesario para ya seguir trabajando con los hombres, ¿verdad?, para seguir cambiando paradigmas, para seguir cambiando esas lógicas de pensar del trabajo reproductivo, de la mujer, de la sexualidad, de la mujer como tal. El objetivo de realizar estas actividades es para promover acciones directamente desde los hombres para unirnos a los esfuerzos con otras mujeres que ya están trabajando para promover la igualdad, la equidad de género entre hombres y mujeres. Como podemos ver a través de las entrevistas y los videos anteriores, donde queda claro, queda en evidencia la necesidad de fortalecer procesos con hombres, pero también procesos para las instituciones, para los organismos del Estado, de la sociedad civil, donde nos movemos, donde trabajamos los hombres, ¿verdad?, para cambiar esos paradigmas, esos aprendizajes de las masculinidades que nos han limitado el desarrollo para hombres y para mujeres. ¡Gracias!